El diputado Julio Martínez, hombre de la Unión Cívica Radical de la provincia de Eslarioja, es el vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Y a propósito de todo lo que hay en torno a las Fuerzas Armadas, las desmentidas, después del informe periodístico de Periodismo para Todos que ha hecho Agustín Rossi, en recorrida inclusive ayer con el jefe del ejército Milani, en una nueva incursión del ejército en las vices, en este caso en Florencio Varela, estuvo allí también el intendente Pereira, estuvo Ebe de Bonafini, estuvo el Cuervo Larroque. Es decir, definitivamente en un intento por dar una señal en el sentido de dónde está operativo el ejército y demás, queríamos conversar sobre diversas cuestiones, naturalmente vinculadas a la defensa. Martínez, ¿cómo está? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez, le habla, ¿cómo anda? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia. Bueno, en principio, digamos, para lo operativo, las Fuerzas Armadas están con el presupuesto adecuado, no hablemos de inversión, lo operativo, lo que el día a día requiere de las tres fuerzas en la actualidad. No, no, para nada, no tienen presupuesto suficiente, no tienen adecuado, están en los niveles más bajos de la historia, es las Fuerzas Armadas que menos presupuesto tienen de Latinoamérica y las que menos tienen, solo hay 15 países en el mundo que tienen menos presupuesto que nosotros, que es, bueno, Sudán, todos esos países que son muy chicos y que están muy mal. del presupuesto de las Fuerzas Armadas, que es el 0,7 del PBI, solamente el 3, 4 o 5% se puede destinar a adiestramiento, a inversión, a mantenimiento y a capacitación. Lo demás se tiene que destinar a sueldo, y además son magros sueldos, no son muy buenos los sueldos. Tenemos el agravante también de que el 60%, 50% del sueldo está en negro, por lo tanto cuando se retira, cobra la mitad. Esto que ha llevado a que los pilotos, los marinos, se terminen yendo, que le cuesta mucho al Estado capacitarlo, se terminan yendo a la aviación privada o a la marina privada, porque ahí cobran más, pueden cumplir su vocación, que es volar o navegar, y pueden también, cuando se retiran o se jubilan, una cobra mejor. Eso está pasando, bueno, tampoco hay aviones, tampoco hay barcos en condiciones, hay canibalismo en los barcos y en los aviones para que funcionen unos pocos. No está la generalización adecuada y estamos en dificultad para cumplir los objetivos que tiene la defensa. Hoy somos un colador en cuanto a narcotráfico, en contrabandos y para la defensa tampoco estamos preparados. No podemos defender nuestra riqueza y pícola, pero para colmo el ejército gasta plata en fiesta, gasta plata en inteligencia, no sé para qué quiere Melani o el ejército o la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tanta plata para inteligencia. ¿De qué plata hablamos? ¿Qué monto es ese, Martínez, en particular, para inteligencia? Bien, en este momento no tengo el monto adecuado, pero sí le puedo decir que en estos últimos años estuvo un 300% de incremento, mientras el resto está muy mal, está decreciendo el presupuesto en las otras áreas. ¿Pero aproximadamente cuántos millones son? No, no, no tengo la cifra, al monto exacto, no le quiero dar un monto inexacto, pero en porcentaje en los crecimientos que van teniendo el resto de los rubros, este de inteligencia ha tenido un 300% de incremento, mientras los otros rubros ni siquiera han seguido el ritmo de la inflación en subir un 20, 20 y pico, 30 por ciento. Eso se da de madre con lo que ellos quieren hacer también con la defensa. El ejército, por ley, está habilitado, está posibilitado de hacer, de actuar en emergencias, en catástrofes. Por ejemplo, si hay una inundación, si hay un terremoto, si hay algo que es fortuito, que es puntual, que se da de vento. No para hacer lo que ellos están haciendo ahora, que es suplir el trabajo que tienen que hacer las áreas de desarrollo social de la Nación, de la provincia y de los municipios. Ese no es el papel que tiene que cumplir. O sea, la foto de ayer de Milani con Pereira, con Agustín Rossi, en Florencio Varela, una vez más, en una villa de emergencia apuntalando obra pública, no es el recorrido a ser de parte del ejército, claramente, dice usted. No lo es, porque, bueno, si actúan en cuestiones sociales, lamentablemente la pobreza llegó para quedarse, es algo permanente. Y es algo permanente, al ser algo permanente, no puede actuar el ejército. El ejército tiene que actuar en catástrofes o en problemas puntuales, en una inundación o en un terremoto, no en estas cuestiones que son permanentes. Además, bueno, hemos podido ver también, y es de público conocimiento, que no tenemos aviones, que no tenemos barcos, que no tenemos submarinos, que no tenemos radares, y que, bueno, eso nos trae una dificultad de rinco. Y encima nos están mintiendo. Nos mienten con la iglesia, el gobierno nos mentía que en el 2010 iba a estar, que en el 2011, después que en el 2012, ahora dicen, después dijeron que en el 2014, hoy sigue mintiendo el ministro Rossi, dijo por Twitter el día domingo, que el Irizar va a estar, que ya está en el agua, lo cual es mentira, que tiene un 92% del avance de obra, lo cual es otra mentira, que no nos supera el 60% del avance de obra, y que va a estar navegable este fin de año, lo cual también es mentira, no llegan a este fin de año para hacer las pruebas de mar, ni mucho menos las pruebas de hielo. Nos siguen mintiendo con el tema de las operativas MINUSTA, inclusive reconoció que hay chalecos de bala vencidos, el MINUSTA es el operativo con las Naciones Unidas en Haití. Y hoy, y esto le doy primicia a su medio, las operaciones de paz en Haití están sin autorización del Congreso. El Congreso de la Nación, según la Constitución, tiene que autorizar toda la entrada y salida de tropas del país. Lo hizo hace dos años, pero ese permiso que se aprobó por ley, venció el primero de julio, o sea, el primero de este año. Y desde entonces, hasta ahora, están en Haití sin autorización por parte del Congreso de la Nación. Y ese permiso me dice usted que venció el primero de enero o el primero de julio. El primero de julio de este año. Usted dice entonces, diputado Martínez, que desde el primero de julio las tropas efectivamente están sin autorización en Haití. Y esta cuestión, digamos, ¿se va a mantener o prolongar en el tiempo en virtud de este receso en el que ha entrado también el Congreso? ¿Es plausible de alguna decisión judicial en contrario, por ejemplo, que las tropas permanezcan allí sin esta autorización? ¿Va a plantear algo ante la justicia, inclusive la oposición? Bueno, nosotros lo hemos planteado en el seno del Congreso, lo hemos planteado en el seno de la Comisión de Defensa, de quien soy vicepresidente. Teóricamente, el presidente de la Comisión se iba a comunicar con el Ejecutivo, la demora es de ellos. Esto tendría que haber estado primeros fines de febrero, primeros días de marzo, más tardar en el Congreso, no ha llegado. Y los tiempos legislativos significan que por lo menos, porque entre que pasen las comisiones del Senado, se aprueben el Senado y pasen las comisiones de diputados y se apruebe un diputado, va a tardar por lo menos dos meses más. Eso, aparte de ser un papelón internacional, nos hace que estemos de forma irregular. Ahí puede ocurrir cualquier cosa allá con las tropas, es una cuestión de paz, pero están preparados para cualquier circunstancia y pueden llegar a actuar sin autorización del Congreso, lo cual sería más grave, hay una cuestión de seguro, hay una cuestión de compromisos ante las Naciones Unidas, bueno, hay un montón de cuestiones que entramos a estar en falencia y siendo un poco serios como país. No es la primera vez que pasa, el anteño pasado, también se vencía el primero de julio y se terminó aprobando en noviembre y estuvimos todos esos meses sin autorización del Congreso, y muchas veces los operativos conjuntos que tenía que hacer el país con otras Fuerzas Armadas de otros países no se pudo asistir porque no estaba la autorización del Congreso. ¿Hay contralor sobre lo que se gasta allí? ¿Había algún efectivo, algún miembro de las Fuerzas Armadas argentinas que está operando allí que decía que además le especificaban parte de sus ingresos que en general los paga la ONU, que le gira los fondos al gobierno argentino? ¿Ahí hay irregularidades también a corregir o no? Seguro que sí, y hay una cuestión inclusive hasta de derechos humanos a contemplar. Yo tengo dos proyectos que tienen que ver con esto, de aprobarse. Una es la posibilidad de que el defensor del pueblo actúe en temas militares como ocurre en otros países del mundo. Hay países hasta que llegan a tener un obús mal militar, yo creo que no llega tanto, pero hay países que permiten que el defensor del pueblo en general pueda actuar en temas militares. Y esto sirve, por ejemplo, en Alemania, con las tropas que tienen en Afganistán, viajó el obús mal militar a Afganistán y de allá pudo detectar un montón de falencias que fueron tapas en los diarios en Alemania y rápidamente se fueron a solucionar. Acá no lo pueden hacer. Yo les aseguro que ese militar, esos efectivos que han salido hablando en la televisión, por más que tenían la cara tapada, van a ser perseguidos, van a sufrir consecuencias y hasta pueden ser pasibles de retiro. Y la otra que estamos pidiendo es la agremiación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que también lo tienen muchísimos países en el mundo y que permiten contemplar estas situaciones porque dentro de la fuerza la cadena de mando impide que puedan decir, impiden que puedan hablar, impiden que puedan peticionar, salvo a su inmediato superior y eso queda en la cadena de mando. Pero tener estas instancias que tienen que darnos las participaciones y las democracias actuales, creo que favorecería a todas estas cuestiones. O sea, usted crearía un sindicato efectivamente efectivo de las Fuerzas Armadas así como un sindicato policial, digamos, se discutió en diciembre en medio de todo lo que ocurrió en el conflicto con muchas fuerzas policiales a nivel provincial. Lo que pasó en las Fuerzas Policiales es por no haber tenido algo de esto, por no haberlo tenido quien peticione, quien haga los reclamos, un interlocutor válido y también ha sido una olla de presión que explotó y explotó en todo el país. Nosotros y los gobiernos de provincias no tenían interlocutores con quien arreglar el tema salarial o con quien hacer una paritaria. Terminaban hablando con las mujeres de los policías y, por ejemplo, en Córdoba. Hablaban con las mujeres de los policías en Córdoba, llegaban al arreglo, pero las policías del interior o del Río Cuarto o de otros lugares no aceptaban eso. Entonces, no había interlocutores, no había con quién hablar. Bueno, ¿en qué terminó eso? Que pasó lo que pasó, hubo saqueos y después terminaron sancionando a todos los que dieron la cara. Lo mismo pasó cuando fue aquel conflicto de gendarmes y prefectos, que era una causa justa, que era justamente por lo que yo les decía, que tenían el 50, 60% del sueldo en negro, y eso ha hecho que lo manifiesten. Y bueno, ¿qué ha pasado? Han terminado 14 gendarmes expulsados de la fuerza y el problema sigue subsistiendo. ¿Usted allí cree, diputado, que hay una especie de taria ideológica del gobierno por ser uniformados, por ser miembros de fuerzas militares, por ser miembros de fuerzas policiales, los que pugnan por derechos y por mejorar su condición y su situación, inclusive operativa y laboral? ¿Lo ve desde ese lugar? ¿Cree que el gobierno tiene como una especie de límite en la acción y en la posibilidad de resolver el problema? ¿O que es parte de ciertos desmanejos del propio gobierno? Yo creo que esto es una situación que viene agregándose de siempre. No podemos echarle toda la culpa a este gobierno, no todo es culpa de este gobierno. Que ellos no tengan agremiación, que no tengan defensor del pueblo, que no tengan posibilidad de peticionar, lo vienen agregando desde siempre. Lo que sí ha profundizado este gobierno es el porcentaje de sueldos en negro para perjudicar y termina perjudicando a la obra social, a las cajas previsionales y a los retirados. Lo último, Martínez. En consecuencia, digamos, hoy tenemos tropas en Haití que no tienen la autorización respectiva del Congreso, lo cual están en anomalía. Tenemos un ejército haciendo tareas domésticas, puertas adentro, en villas, que ustedes dicen no están autorizados a realizar y a poner en práctica, salvo la eventualidad de algún tipo de catástrofe, como ya ha ocurrido en distintos puntos. Y tenemos una situación irregular, además, en cuanto a lo que el ministro sostiene y dice que ocurre dentro de las Fuerzas Armadas, no solo con el IRISER, sino con las tropas en Haití, en cuanto a provisión, etc. Por lo tanto, ¿usted cree que es un capítulo y un aspecto a revisar y a discutir claramente pronto en el Congreso? Seguro. En general, el Congreso y este gobierno tiene que definir qué va a hacer con la defensa, si quiere tener defensa. ¿Usted cree que no quiere tener defensa? No, no lo sé, pero en esta situación que estamos, hoy no tenemos defensa. Costa Rica renunció a tener ejército, a tener defensa. Bueno, no sé, qué definen, qué quieren hacer. Hoy no lo tenemos. Hoy no estamos en condiciones de nada en el área de defensa. Porque si los aviones se caen, se han caído más de 15 aviones en toda esta época del Kinerimo, con más de 23 muertos. Se hunden los barcos parados en el puerto. No tenemos, pero además no solo es un problema de que son barcos y aviones viejos, que no hay plata para mantenimiento, sino también se agrava de que los pilotos y los marinos no tienen por parte del presupuesto las horas de navegación y las horas de vuelo adecuadas para tener la posibilidad de tener el adiestramiento correcto y poder resolver situaciones en emergencia. Correcto. Eso hace que las posibilidades de siniestros o de accidentes sean gigantes, sean grandes y bueno, y eso también trae problemas. Martínez, por último, yendo al pago chico de su provincia La Rioja, hubo un diputado provincial que sostuvo que si hay consenso social no habría que impedir que Veder Herrera pueda aspirar a cuatro años más en la provincia, pese a que está vedado constitucionalmente el actual gobernador a una re-reelección. Y esto aventó las suspicacias de la idea en cierta parte del oficialismo de ir camino a una reforma constitucional para permitir que el gobernador pueda volver a presentarse. ¿Cree que por ahí va el oficialismo? ¿Usted teme por ello, digamos, o no? El oficialismo, el gobernador y en general el vederismo y todos los que están sustentando a este gobierno no tienen la necesidad en la subsistencia política de la continuidad del gobernador o de alguien en su entorno. Tienen un problema gravísimo para ellos, ¿no? Dos problemas. Uno es político que el 60-70% de la gente se está oponiendo a la re-reelección y el otro problema es jurídico que es una situación semejante a la de Santiago del Estero donde la Corte Suprema de Justicia le dijo a Zamora que no podía ser re-reelecto. Y esos son dos problemas infranqueables para este gobierno. De todo modo, la rioja es la rioja de los hechos consumados. Acá todo es posible. Manejan todas las instituciones, manejan su antojo, no tiene calidad institucional, maneja la justicia, el Supremo Tribunal de Justicia por el visaje de texto, maneja la mayoría de la prensa y, bueno, maneja también a casi todos los intendentes y a la mayoría de los diputados provinciales. Entonces se creen impunes y se creen capaces de poder hacer cualquier cosa. Hay que esperar, son por lo que vienen, por lo que quieran hacer, pero sinceramente le digo que no es algo que nos develen, ya que el gobernador actual es uno de los peores candidatos que tiene el oficialismo para poner de gobernador. Porque es una persona que está desgastada, es una persona que ha fracasado en sus políticas institucionales de gobierno. Los pilares que ha planteado de gobierno le han fracasado todo, el de la megaminería, el de los municipios paralelos, el de las APEN, que son empresas estatales que ha formado más de 70, 80 empresas productivas, agroindustriales, de infraestructura, gastronómica, que están fracasando todas porque no son rentables, porque hay corrupción, porque no hay controles, porque les convierte la actividad privada, y también le ha fracasado la política de los municipios paralelos y la concentración de poder. Este gobernador ha llegado a tener más poder que nadie, inclusive ha tenido más poder que el propio Carlos Menem cuando era gobernador. Este gobernador en algún momento ha llegado a tener el 100% de los diputados provinciales, el 100% de los intendentes, ha llegado a tener el manejo de los jueces, de la prensa, maneja con caja única, todo, y bueno, hoy eso se le está volviendo en contra, hoy hay un marcado fin de ciclo en la provincia, al igual que en la nación, y eso los preocupa. Y los preocupa también porque han hecho, han delinquido mucho, han robado mucho y tienen miedo hasta de su propia libertad. Martínez, gracias por este ratito, termina usted bien el día, muy gentil, muy generoso, hasta la próxima. Gracias. Julio Martínez, el vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación, hombre de la provincia de La Rioja, hombre de la Unión Cívica Radical y posible candidato inclusive de una oposición unificada en la provincia que pueda aglutinar a sectores no solo del radicalismo y del espacio UNEN, sino quizás al propio Mauricio Macri, ¿por qué no? A Sergio Massa, con quien se reunió hace no tanto tiempo.